El 3 Delta es el radar de exploración aérea, es lo que nos permite tener un control del espacio aéreo prácticamente hasta las 180 millas. Aquí es donde se reciben las órdenes de lo que es el cerebro del barco, el CEICE, el Centro de Información y Combate, tenemos cámaras FLIR, tanto infrarrojas como de televisión, radar de navegación para tener controlados perfectamente todos los contactos que tengamos en las proximidades, carta náutica de papel y carta náutica electrónica. La Virgen del Carmen, que es nuestra patrona, es la que nos protege, ya seamos creyentes o no, todo el mundo cree en ella. Y como dice el lema, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, que verá que pronto lo aprendes sin enseñárselo a nadie. Este sería la cubierta en la que irían los vehículos de menos de 20 toneladas. El buque tiene por un lado función de portaaviones, función de buque anfibio, buque logístico. Y luego la cuarta función, el cuarto rol del barco, sería el de buque de ayuda humanitaria. Este es el garaje de carga pesada. Cuando ese portón de popa que vemos ahí, esa es la parte trasera del barco, se baja, todos estos dos huecos, que lo llamamos playas, son dos playas, se llena de agua. Y aquí vendrían las lanchas de desembarco, o sea, serían las lanchas del grupo naval de playa. Pues nuestra misión principal es, sobre todo, la sanidad del buque. Tenemos capacidad quirúrgica, capacidad de hospitalización, capacidad de realización de pruebas complementarias, que si quieren les vamos enseñando. Este es el gabinete dental. Esta es la sala de rayos X y ecografía. Aparte de este equipo de rayos X, tenemos un equipo de rayos X portátil, por si tenemos una persona que esté encamada y hay que hacerle una radiografía. Este es el quirófano de cirugía traumatológica y otro quirófano que tenemos de cirugía general. Esto sería sala de esterilización y banco de sangre. Este es el otro quirófano, el quirófano de cirugía general. Este sería el comedor de la fuerza de desembarco. Hay que decir que se come bastante bien. Es el aliciente que necesita las dotaciones. Siempre dicen que una comida mala te puede llevar a un motín. Aquí solemos darle de comer entre unas 500 personas o 1000 personas. Esto empieza por la noche. Hay un turno que se encarga del tema de la preelaboración, del tema de hacer el pan y eso. Por la mañana llega el turno de la mañana que se encarga de hacer la comida y deja un poco también organizada la cena. Y después de 4 a 12 está el turno de cena. El menú suele ser variado. Suele haber alguna carne o carne con guarnición, unas patatas, suele haber guizos, verduras, ensaladas. Es muy variado, depende del día. El zafarrancho de combate es una situación en la que toda la dotación ocupa sus puestos, como dice su propio nombre, para el combate. Para esa función están los diferentes trozos de seguridad interior, que son equipos especializados en contraincendio y contraaverías, que son inundaciones. Nuestra misión es cubrir la zona de responsabilidad que tenemos asignada al trozo 5 para combatir cualquier incidencia o avería que surja en nuestra zona de responsabilidad. El equipo se adiestra diariamente y en la mar para poder resolver las incidencias que se nos puedan surgir, tanto incendios como averías, que son inundaciones. Ahora mismo se está realizando pruebas de washdown. Aquí lo que se hace es crear una burbuja con agua de toda la estructura del buque, tanto cubierta de vuelo como el resto de estructura, con el fin de dar protección en caso, por ejemplo, de guerra NBQ, guerra química, bacteriológica, nuclear, y bajar la firma infrarroja para evitar la detección de misiles con guía, con esta guía, con guía infrarroja. Y por otro lado, sobre todo en lo que es cubierta de vuelo, refrescar esa cubierta superior para bajar la temperatura y mejorar y beneficiar a la hora de la extinción del incendio. Nos encontramos ahora en la cubierta de vuelo de Juan Carlos I, que es la que da la esencia del rol de portaaviones al buque. Ahí hay un 400, que son las distancias desde lo que es el ski jump, pues desde diferentes distancias saldrían los harriers, los helicópteros en esos choppots y los harriers en la trackline. Sí que podemos poner cuatro harriers situados con esas distancias de seguridad entre ellos y irían saliendo, pues daríamos salida al primero, al segundo, al tercero y así hasta terminar el último. Se va a simular que una aeronave viene con un problema en vuelo y va a tomar en el spot número 5. Habrá una reacción principal del personal que estaría en cubierta de vuelo, que serían los que harían las reacciones iniciales en ese momento de toma y luego le relevarían ya lo que sería el grupo de contraincendio de cubierta de vuelo. Incluso ya contiene a esos rescatistas que sacarían en caso necesario a los pilotos. Es un proceso que tiene que ser muy minucioso, muy ensayado, porque es muy peligroso y ahí se juegan vidas fácilmente. Para mí esto es vocación, me gusta mi trabajo, me gusta enseñar y transmitirle sobre todo al resto de españoles en qué consiste nuestro trabajo, enseñarle nuestra casa, para los marinos nuestro barco, nuestra casa. Y traer, pues, mostrar nuestro... Y traer, pues, mostrar nuestro... Y traer, pues, mostrar nuestro...